Hola mis bellas y mis bellos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, perdónenme tanta ausencia, la verdad es que he estado muy ocupada, ya saben que entré en la casa, el trabajo, pero bueno, ahora estoy con mis dos niñitos porque el mayor está de vacaciones una semana de la escuela y el más chiquito siempre lo tengo conmigo. Así que mis amores, estamos súper súper contentos y digo estamos porque es toda la familia aquí en Inglaterra, estamos súper felices porque a partir del 9 de noviembre los peruanos, todos los ciudadanos peruanos ya no necesitamos, ya no se necesita hacer, ya no se necesita aplicar para una visa de turismo para venir al red. Así que esa es una muy muy buena noticia para mí porque siempre les he contado que las veces que mi mami ha venido, hemos tenido que estar tramitando la visa y a veces es un poco pesado, saben, porque hay que acumular, juntar muchos documentos que piden, yo sé que ese es un trámite, que hay que cumplir los requisitos, pero siempre es un poco molesto, ¿no? Tener que mostrar absolutamente todo, pero bueno, nos encontramos súper contentos por eso porque ya no se necesita una visa de turismo para poder venir aquí al Reino Unido, por eso estamos súper contentos. Mi mami, primero Dios, va a venir muy pronto a visitarnos y así como ella de repente va a haber la oportunidad de que pueda venir mi familia en caso quieran conocer, quieran venir, siempre van a ser bienvenidos aquí a mi casa a visitarnos, a conocer a mis niños. Así que eso es, mis amores, estamos súper súper contentos por eso. Y bueno, les decía que me ausenté un poquito porque saben que a veces entre la casa y el trabajo no hay tiempo, de verdad. Yo de lunes a viernes estoy aquí en la casa, hago absolutamente todo. Llega el fin de semana y me voy a trabajar todo el día. Regreso ya tarde en la noche solamente para cenar, darme una ducha, ayudar a mi esposo porque a veces él me ayuda aquí haciendo la cena, avanzo con la cena. Y sí, es un poquito difícil. Así que estoy viendo para poder trabajar de repente todos los días. Voy a poner a mi niño chiquito en la guardería. Lo voy a llevar temprano, voy a llevar temprano a mi otro niño y me voy a ir a trabajar. Tengo que tener un horario flexible que me dé la oportunidad de poder salir y recoger a mis niños de la escuela y poderlos traer a la casa. Poderlos traer conmigo. Así que eso es, mis amores, estamos súper contentos. Mi esposa ahorita está trabajando, como les digo, atrás el ruido que tengo es porque mi niño está de vacaciones de la escuela y ahorita está jugando con el más chiquito. Yo tengo aquí la lavadora haciendo ya su trabajo. Y bueno, sí, eso es, mis bellas, quería contarles eso. Me siento súper contenta, súper agradecida con Dios. Y bueno, les voy a estar haciendo otro video para contarles los pro y los contra para todos los peruanos que me den sobre la visa de turismo. Porque de verdad es que hay que tener mucho cuidado porque es verdad que es una muy buena noticia, pero yo sé que a veces apremia mucho la necesidad de las personas de querer inmigrar, de querer buscar un futuro mejor. Ustedes tienen que saber los pro y los contra. Si ustedes quieren venir o hacer como eso de quererse quedar, tienen que saber las consecuencias y los contras que van a tener si quieren hacer eso. Entonces, yo les voy a estar haciendo un video un poco más detallado, contándoles acerca de eso específicamente. Lo quise hacer esta semana, pero saben que no pude porque mi suegra se fue de vacaciones a la playa, rentó una caravana, se fue a la playa. Y así que no he podido por esa razón porque ella a veces me lleva a los niños al parque. Entonces, yo estoy con un poquito más de silencio, como pueden escuchar ahorita que están haciendo ruido. Para yo poder hacer el video, no lo puedo hacer en este momento. Voy a buscar el día indicado, el fin de semana ya saben que me es imposible por el trabajo. Pero les voy a estar contando en un video específico los pro y los contra sobre esta noticia. De que los peruanos ya podemos ingresar al Reino Unido sin tener que aplicar a una visa. Así que mis amores, acompáñenme a este día de mamá de esta casa que está como loca. Perdónenme, ya saben que estoy con los niños. Y bueno, vamos a empezar así nuestro día. Yo sé que a veces ustedes me dicen, no importa, vale, igualas, video, queremos ver a tus bebés. Ahí los ven, miren por aquí. Me dicen, no importa que hagan ruido, así son los niños. Los niños son ruidosos, pero miren, ahí están y ellos jugando. Eres muy fuerte. Sí, mi amor. Y por fuera, vean, el día está así. Al menos está un poco despejado, ya no llueve. Hace como unos tres días hubo una tormenta que cayó aquí. Estaba súper horrible la noche, no tienen idea de lo horrible que fue. Pero bueno, miren, ahorita no está ni muy soleado, ni muy nublado. Pero al menos está despejadito todo, no está lloviendo. No salgo porque tengo muchísimas cosas que hacer. Más tarde vamos a ver, a ver si salimos. Pero... Les decía que pero yo les voy a estar mostrando por aquí un video de este... Hace un día que acaba de pasar... Sí, ayer no, antes de ayer. Mi esposo y mis niños me dejaron a mí en el trabajo y fueron a visitar a mi suera a su caravana. Porque ella está allá con su perrito. Entonces fue solamente por una semana para relajarse, ¿sabes? Así que les voy a dejar por aquí ahorita en unos clips de esa visita que hicieron mis niños y mi esposo a la playa a visitar a mi suegra. Para que ustedes puedan ver a ver qué hicieron y se veía con los clips así pequeñitos que mi esposo me pudo filmar. Miren por atrás. No puedo dar dos palabras porque ya... Mamá, mamá, mamá. Mamá. Así. Miren, ¿para qué me está llamando para ver qué tiene a su hermano cargado? Cuidado, no, mi amor, no, no, no. Cuidado, lo tiras al piso, ten cuidado. Miren, ¿no es ahí? I want a slice. I said I want a slice. Así son ellos, mis amores, todo el día. Por eso a veces yo digo me desanimo de hacer videos porque los niños son niños. Tienen que jugar, tienen que gritarse, tienen que reír. Y a veces pues mi esposo está trabajando y quiere un poquito de silencio porque está en reuniones y no pueden estar haciendo este ruido que hacen ellos ahora. Pero bueno, mis bellas, les voy a mostrar la receta del día de hoy. Todavía no tengo ni idea de lo que voy a cocinar. No sé, pero les voy a estar mostrando lo que voy a estar preparando. Así que acompáñennos el día de hoy en este vlog. ¿No? No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 grandes, nada que se vean así que vamos a ir por allá y mañana mañana tengo que ir a recoger el collarín para mí, en fin, ya les voy a estar contando más adelante cuando llegue a la casita, pero ahorita vamos a almorzar, así que van a ver ahorita el pollito de aquí de Nandos por aquí mis bellas llegamos a almorzar no cocine nada, la verdad porque ando mal de mi cuello así que me sentía muy muy mal, yo fui al doctor y mi esposo nos trajo a almorzar, aquí están los niños, hoy día está un día muy bonito está bastante soleado muy bien, nos dan esto para que ellos puedan esperar, hemos venido a Nandos, Nandos es como como una pollería ahí en Perú, así, aquí está mi esposo está haciendo la orden, está el bebé, estamos comiendo afuera porque está haciendo sol muy bien, mi amor, está hermoso está muy lindo, de ahí está Yoshi que vamos a almorzar por aquí llegó el almuerzo este es el pollo, las papas la ensalada, mi esposo se pidió algo igual, pero el mío es picante aquí dice hot Yoshi se pidió una hamburguesa el bebé, un pollito y choclo y papitas, así que buen provechito si ustedes también van a almorzar salimos allá de almorzar para hacer algunas compras por allá a mi esposo acá está Yoshi vamos a ir allá a una tienda de joyas miren por aquí traigo el coche cargado esperen un momento miren ahí esas todas las tiendas grandes tienen cosas como eso miren por ahí están puestas las luces para que prendan el centro de la ciudad para navidad bueno, por ahí va mi esposo vamos por aquí llegamos a un jardín de navidad papi no jales tu chompa ahí están los niños con su chompa ay que hermoso miren que bonito son llaveros mi amor o son para poner en el árbol que bonitos y por aquí vamos entrando a la sección de navidad mi esposo, el bebé el bebé ya tiene su él va jalando su basket su no sé ya no recuerdo en español pero bueno anyway, que lindo vamos más adentro miren que bonito todas las ideas para poder comprar ustedes saben que mi árbol es rosa mi amor, mira yo quiero eso para la puerta yo le estaba diciendo a mi esposo que quiero algo así para la puerta así mi amor ¿qué color? blanco se ve muy elegante muy bonito, mira todo lo que es blanco aquí están mis hijos ah, este es del net, ¿no? las luces de net por aquí estamos comprando nuestras luces saben que nuestro árbol es súper grande de dos mil y mil ok sí, tres mil por aquí está el bebé que está listo para comer sí estoy buscando ahora las bolitas bolitas por aquí hay bolitas rosadas que es lo que mi árbol en realidad necesita bolas súper grandes por aquí las ideas si quieren decorar en rojo con caramelos por aquí esta es la opción pero como yo voy a decorar todo en color rosa estoy buscando cosas más grandes estas flores me encantan y miren por aquí las ideas de árboles armados yo como ok mi amor yo como compré no mi amor yo como compré hace poco mi árbol y todo lo decoré en rosa ahora está muy de moda todo lo que tenga que ver con rojo y blanco pero yo no voy a comprar rojo y blanco solo he comprado cosas adicionales bolas más grandes después voy a venir por estos muñecos pero no ya no he comprado ningún otro color por ahí está la zona todo donde está rosado he comprado bolas grandes rosadas no he comprado flores porque ya tenía eso es súper grande hijo mega grande he comprado cositas de aquí para agregarle al arbolito así que ya van a ver cuando les haga el video Joshy Joshy, ¿qué es? ¿qué es? un huevo un huevo Jacob ¿te gustas? eso es hermoso ¿te puede comer? tiene un huevo grande ¿no? ¿te puede comer? un huevo grande ¿no? un huevo grande ¿no? un huevo grande ¿no? un huevo grande ¿no? ¿no? o ¡Suscríbete al canal! 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 Súper, súper bonito. Me costó como casi 20 libras. Si mal no estoy. Pero van a ver lo que lleva dentro. Esto es lo que lleva dentro, miren. Esto es lo que trae dentro. Así que me encantó por el color. Y porque la temática para mi mesa de Navidad va a ser esta, dorada. Por eso fue que más me llamó la atención esta decoración. Y esto que tiene como relieve. Está súper, súper lindo. Se va a ver hermoso el día que ponga todo en la mesa. Se va a ver súper, súper lindo. También estuve comprando estos individuales. No se ve tal vez el color muy, muy bien. Pero son hermosos, de verdad. Es un color dorado súper, súper bonito. Esto va a ser para la mesa, miren por ahí. Estuve comprando como unos seis más o menos también a la tienda navideña donde fuimos. Me gusta porque también se pueden limpiar, ¿saben? Si se mancha o algo se puede limpiar. Pero me encantó el color dorado. Y compré seis de estos. Están súper, súper bonitos. Hay en color plateado. También hay en color plateado. Hay en color dorado. Bueno, va a depender mucho de la decoración que ustedes vayan a querer para el día de su cena navideña. Yo elegí esto. Me encantó. Por aquí estuve comprando dos de estos rollos de cinta para el árbol. Miren, costó nueve libras. Le voy a estar poniendo cinta al árbol. Espero que este año me salga bien. No voy a sacar todas las bolitas porque compré una docena de cada juego de estas bolitas. Son así, este color. Cada una está como dos cincuenta. Y por aquí compré otra. Que es súper bonita. Es un rosita pastel. También es una bolita grande. Y esta me costó. Aquí está. Esta está a tres libras. Así que estuve comprando una docena. Una docena de esto. Compré dos de estos rollos de cinta rosada. Y yo no sé, mis bellas, si solo es aquí en Inglaterra. Pero aquí las luces son muy, muy caras. Entonces, hace dos años que compré mi árbol grande de Navidad. Compré dos mil luces, pero me hicieron falta muchas más luces. Entonces, mi esposo compró uno de cien o uno de doscientos, creo. Y no me gustó porque el árbol no se veía como que muy cargado. Este año yo he comprado dos mil luces más. Aquí está. Y compré esta que casi, casi trae mil luces más las dos mil luces que tengo. Me gustan los tonos así fríos para el árbol. Yo sé que a algunas personas les gusta cálidos, pero a mí me gusta así el color frío. Y compré esto. ¿Por qué? Porque estas traen las luces mucho más pegaditas. Hay otras opciones de luces que las luces vienen un poco más separadas. O sea, cada cinco centímetros o diez centímetros se encuentran un foquito o dos foquitos. Esto está súper cargado de repente. Por eso es que cuesta caro. Les digo que entre estas, entre estos dos juegos de luces me salió como ciento cuarenta y nueve, creo. Estos, solo estos dos juegos de luces. Así que espero que este año el árbol se vea precioso porque todavía no termino de comprar. Voy a ir a otra tienda para ver algunos muñequitos, unas muñequitas rosadas que le quiero poner a mi arbolito. Así que miren por ahí, si viven por aquí en Inglaterra y quieren comprar esos juegos de luces. Son sensacionales, de verdad, súper, súper bonito. Quedan las luces bien tupiditas, le dan bastante luminosidad a su arbolito, les va a encantar. Por aquí llegamos a casa de mi suegra. Ella ha decorado con cositas de Halloween para sus nietos. Miren por ahí. Los niños están súper felices. Ella les compró también su disfraz. Por aquí estoy yo, miren. Soy una bruja. Mi suegra me hizo mi disfraz. Miren por ahí. Mi gorro de bruja. Ahí está mi suegra. ¡Oh, qué rico! A ver, ¿qué hizo abuela? ¡Una rata! Platos, una rata. Aquí es tradicional comer esto. Mi suegra dice que se llaman chesnas. Yo nunca lo he comido. Mi suegra ha tejido. Enséñame papi, enséñales a los amigos. Mi suegra teje, miren. Le ha tejido esto a los niños, unos ratones de mentira. Miren qué bonito. Ha tejido bastantes de estos para regalárselos a mis niños. Ahí está. En la canastita donde tienen los chocolates se ha puesto los pericotes, ratitas. Miren ese perro por aquí. Esto no, nunca lo he comido en Perú. No sé. ¿Cómo se come eso, mi amor? Que tengo una pepa adentro. No quiero. Ahora el drama, porque van a romper la piñata. Mejor que pongan a Jenny en la cocina, mi amor. Jenny en la cocina, porque Jenny va a atacarlos a los niños. Ok. Ok. Jenny, ahora. Pon en la cocina, yo creo. Josie, ella está bien. No, es bien. Oh. Oh, 3. No, Jenny, no. Josie, está bien. Está bien. Ella está bien. ¿Qué es esa face? ¿Te acuerdas de dos? Sí, pensabas que hiciste uno antes de la cocina, ¿verdad? Ya, uno más. Ok, uno más, uno más. Oh. Ya. Ahora Jacob. ¿Estás listo? Tienes que escucharlo. Él es muy chiquito. Muy bien. Muy bien. ¡Hit, jump! Here's Malki. ¡Yay! ¡Yay! ¿Vamos a ir? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yay! ¡Ninja Joshi! ¡Uy, un nuevo big one! ¡Uy, un nuevo big one! ¡Yay! ¡Yay! i don't know if he's ever going to get broken the sweetest might never come out of this one he's going to take a good beating yeah one, two, three that was a good hit but not good enough what do you think joshua we have to go harder harder to go yeah but that's still not it's the indestructible one we've got some dents going on here okay it's working is it yeah i think we're going to be close no mommy can't do it with my chest my chest is really bad come on, come on, do one more and then you're going to go okay yeah get all that anger out of you come on get all out yeah yeah ahora el bebé, ahora el bebé oh qué haces tú chicha jay you're going to run and jump yeah ninja jacob yeah hey jacob ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey!